Y ahora que yo me vengo a dar cuenta que la película está inspirada en este juego George es... no vale... otro George Tres animales se ven afectados por una peligrosa mutación genética Y desde ese momento comienzan a ser más rápidos, más altos y más agresivos Entre ellos está el gorila albino George Quizás tú te sorprenderás porque ¡guau! un gorila gigante o ¡guau! un cocodrilo gigante Pero según estadísticas, más del 90% de las mujeres dicen ¡guau! la roca Los efectos geniales, la historia sentimental y emocional entre el protagonista y el gorila Le da un toque diferente e interesante a la película Mi puntuación para Rampage Devastación es de un 8.5